Hola Acuario, ¿cómo estás? Vamos a hacer la lectura de fin de semana. Vamos a sacar únicamente tres cartitas para ver, bueno, qué vibraciones nos pueden mandar aquí las cartas. Ok Acuario, pues vemos un fin de semana en el que realmente veo aquí como que mucho ocio por parte tuya. No vas a tener como que las ganas suficientes o la energía suficiente para hacer cosas diferentes o para tener actividades movidas o fuertes en tu vida. Al menos este fin de semana lo veo muy tranquilo. También vemos aquí como una especie de preocupación, ciertas dudas que te pueden estar llegando a tu mente y que pueden estar confundiendo también gran parte de tu vida. Hay que tener precaución con que la mente nos absorba, con que la mente te absorba y bueno, no te permita disfrutar de la realidad. Recuerda que todo lo que está en la mente pues es en sí, no es real, no es real todas las ideas que estén en tu mente. Muchas de ellas se pueden hacer realidad, pero la verdad es que no hay una certeza de que todo lo que piensas vaya a concretarse, sea bueno o sea malo. Es por eso que a veces es más importante el vivir el presente, el vivir cada instante y no dejarte absorber, ya sea por las preocupaciones, por los temores, también por algunas metas o planes a futuro. Porque en realidad es algo como te digo, que solo es una ilusión y que al final de cuentas lo único que sí tenemos es el presente, las personas que te rodean, el trabajo que tienes, la familia, las oportunidades que ya están en tu vida. Entonces no hay que concentrarse demasiado en el aspecto mental ni en esas ideas, te recomiendo que trates de aprovechar cada instante de tu vida, que lo disfrutes y de vez en cuando también darte la oportunidad de divertirte, de aprovechar el tiempo. Un fuerte abrazo, pásatela muy bien y te veo en la próxima sesión.